Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos en esta tarde de viernes a un nuevo webinar de Internet en el Aula. Gracias a todos los que vais entrando ya en la sala. Normalmente siempre tenemos los webinars en jueves. Ayer tuvimos la sesión habitual de los jueves, pero hoy tenemos una sesión extra en viernes tarde, así que os agradezco doblemente la asistencia, porque sé que un viernes a estas horas quizá no sea la mejor de las fechas tampoco, ni el mejor de los horarios, pero veo que ya sois muchos los que entráis. Y hoy vamos a tener con nosotros a Carlos Morante, que ya está en la sala. Carlos López, como os pongo en el chat. Buenas tardes, Carlos, ya te vemos en pantalla. Seguramente todos conocéis a Carlos López Morante ya, pero bueno, por si hay alguien que no lo conozca, comentaros que hoy nos va a hablar del uso de las tabletas y del aprendizaje basado en los juegos, la metodología basada en ese tipo de aprendizaje que él utiliza en el aula a diario. Bueno, pues nada, brevemente solo deciros que Carlos es licenciado en Ciencias de la Información por la Especialidad de Periodismo. La he ejercido en esa profesión, en la empresa privada, en sitios como Onda Cero, también en publicidad, como creativo, en empresas como Ford, Kia y muchas otras. Y actualmente es profesor de Lengua y Literatura y Geografía Económica, si no me equivoco, en el Colegio San Vicente de Madrid. Gracias por estar aquí, creo que no te digas gracias. Agradecerte a la colaboración con Internet en el aula y ya desaparezco ahora ya. Cuando tú quieras, adelante. Nada, muchas gracias a ti y gracias a vosotros por invitarme porque, bueno, es muy interesante compartir las experiencias del aula con todos los demás profesores y con todas esas personas que están muy interesadas en innovar y en poner en marcha pues nuevas formas para mejorar el tema de educación. Yo, aunque he preparado una presentación que supongo que habréis visto, he querido hacerla bien, bien preparada. Creo que las cosas hay que hacerlas bien si se hacen, ¿no? Y sobre todo contaros cómo trabajo yo en el aula y sobre todo porque creo que realmente tenemos que cambiar ciertas cosas, ¿no? Ya sé que cada uno está en su medio, en su país o en su aula y en su colegio y le dejan hacer ciertas cosas, pero creo que tenemos la posibilidad de cambiar algunas cosas que permita que los alumnos aprendan de una mejor forma, ¿no? Porque evidentemente esta sociedad del siglo XXI no tiene nada que ver ni siquiera con la de hace diez años, ¿no? Es decir, el cambio va a ser absolutamente radical a partir de ahora también y entonces yo creo que estos alumnos merecen la oportunidad de que tengamos que darles una nueva forma de entender el conocimiento y el aprendizaje, ¿no? Yo tengo la suerte de trabajar con unos profesionales fantásticos, con César Poyatos, con José Frutos, también han hablado ahí en este foro otras veces, con Fernando y con todo el equipo de mi colegio y, bueno, tenemos esa suerte de tener un potencial tecnológico de innovación muy, muy, muy grande, ¿no? Y estamos siempre, siempre trabajando en estas cosas, ¿no? Entonces yo en mi aula, en la asignatura de lengua y literatura, que es una asignatura, pues como podéis comprender, importante dentro del currículum, porque claro, no es lo mismo, no quiero dejar otras aparte, ¿no? Pero la lengua y la literatura ya sabéis que, sobre todo la lengua, ¿no? Es una parte importantísima para que un alumno pueda saber desarrollar todas sus destrezas, ¿no? En el resto de competencias. Entonces, lo que hago continuamente es estar pensando, pensando, pensando cómo enseñar mejor la asignatura. Yo he preparado una presentación, hay una parte un poco más teórica, creo que debo explicarla, y hay una parte práctica donde vais a ver cómo estamos trabajando, es decir, que yo creo que os va a interesar y os va a gustar las dos. La parte teórica, aunque no se me da muy bien estar pensando en cosas, alguna vez se me ocurre alguna que creo que es importante compartir, así que yo espero que os interese, ¿no? La ponencia la hemos titulado tablets o tabletas y game-based learning, creo que es una buena mezcla estos dos conceptos porque es inevitable el tema de la tecnología en las aulas a través de estos dispositivos táctiles y móviles, combinando las dos cosas, y también creo que va a ser inevitable el tema de meter este tipo de tecnologías dentro de las aulas, ¿no? El tema de jugar, etcétera, ¿no? Y entonces yo, claro, he pensado mucho sobre estas cosas, no invento nada nuevo, es cierto, es decir, creo que el tema del aprendizaje basado en juegos está muy manido y es muy utilizado y hay muchos especialistas, está Presky, está, bueno, hay un montón de gente que ya trabaja sobre estas cosas. Lo que a mí me interesa realmente es proporcionaros mis formas de trabajar en el aula con estas nuevas formas, ¿no? Y entonces seguramente a vosotros os interese cómo trabajo yo ellas, ¿no? Yo me propuse o me planteé una cosa, ¿no? Que era, bueno, en la segunda diapositiva os he puesto que yo quiero combinar lo que es tecnología, lo que es diversión, fijaos que he puesto la palabra diversión, ¿vale? Y lo que es inteligencias múltiples, colaboración y vida real. Me voy a centrar en las dos primeras, creo que estáis viendo la diapositiva que yo tengo en mi pantalla, ¿no? Que es la segunda. Entonces, bueno, me voy a centrar en estas dos de arriba que son tecnología y diversión porque es lo que nos toca, pero bueno, próximamente estoy desarrollando el resto de ideas porque creo que todo tiene que estar conjuntado, ¿no? Hay un problema en el aprendizaje y en lo que es el colegio y es el abandono y el fracaso escolar, ¿no? Y yo creo que hay una cosa muy interesante en el tema del game-based learning que es el tema del aprendizaje, ¿no? Del aprendizaje. Es decir, el aprendizaje jugando. Es decir, ¿por qué se deja de aprender cuando a los niños, los niños van creciendo, el juego se abandona en el aula, ¿no? Y parece que a los niños se les obliga a tomar otras actitudes pedagógicas que van dejando de lado este tipo de aprendizajes o este tipo de metodologías que son súper efectivas, ¿no? Entonces eso me da mucho la atención y por eso la mejor forma es practicándolo en el aula, leyendo mucho sobre ello y entonces estoy muy interesado en esto, ¿no? Y realmente hay un proyecto que os voy a presentar hoy y quiero compartirlo con vosotros y que hacéis partícipes de él, ¿no? Aquí lo que yo he pensado en esta diapositiva es que lo que yo practico en el aula y sobre todo también mis compañeros, ya os digo en el colegio, César José, Fernando y todos los más. Es que podemos aprender, ¿no? Estamos muy al día con el tema de las teorías, ¿no? La constructivista y sobre todo también la conectivista, ¿no? Pero es verdad que es cierto que parece que la efectividad del aprendizaje se logra cuando aprendemos en conjunto, cuando todos aprendemos de todos. Entonces yo muchas veces intento hablar a mis alumnos en la clase de que ya no es la escuela, ya no es como la que teníamos nosotros antes, ¿no? Sino que la cosa ha cambiado y es muy posible, es muy posible que ellos tengan, bueno, es muy posible, es seguro que tengan que estar trabajando en equipo mucho más que antes, ¿no? Es decir, que se trabaja mucho más en equipo. Sobre todo lo sabemos a nivel de empresa, ¿no? Todo el tema sistema corporativo, de empresas, se han dado cuenta los empresarios que el conjunto, la colectividad hace mucho más que la individualidad. Y esto nos lo dicen porque también estamos al día con padres de chavales que tienen sus propias empresas de social media, ¿no? Algunos realmente ciertamente muy remarcables. Entonces nos comentan esto, ¿no? Estamos en contacto con ellos y nos comentan que la colectividad es mucho más fuerte que la individualidad, ¿no? Sin dejar a lado la individualidad, por supuesto. Es decir, ahí atendiendo a todos los aspectos, ¿no? Que os digo, ¿no? Entonces por eso nosotros en las clases y sobre todo la mía lo que hacemos es que todos aprendemos de todos, ¿vale? Y les he dicho que lo que tienen que hacer es colaborar e intentar aprender unos de otros. Eso me parece fundamental. Hay una idea que yo siempre les digo a ellos que es que les dejo copiar. Es decir, no voy a meterme ahora en el tema de la evaluación, ¿no? Que también es muy apasionante. Ya os diría yo cómo evalúo, ¿no? No hay exámenes. Se acabaron los exámenes, ¿no? Esto espero que no me escuche aquí nadie que me vaya a meter en un lío, ¿no? Pero mi forma de evaluar ya no se hace con exámenes, ¿no? Y lo que se trata de hacer es que se permite copiar. Yo permito copiar, ¿no? Hago una pequeña corte en este tipo de temas, aunque no tiene que ver con el Game Based Learning, pero creo que esta parte de colaboración es importante y por eso he dedicado una serie de diapositivas a postraroslas en mi presentación, ¿no? Entonces, lo que intento decir es que el potencial de lo colectivo es mucho más fuerte que el individual. Y en el Game Based Learning, desde luego, todavía más. Y luego lo veremos en las presentaciones y en los vídeos que tengo hechos, ¿no? Yo creo que otra parte fundamental que tenemos que tener en cuenta los que estamos trabajando en educación es que tenemos que estar continuamente preparados. Es decir, antes el profesor, no sé, hay cómo cada uno más o menos se las apaña en su medio, pero yo creo que tal y como va la sociedad y cómo avanza el entorno de la sociedad de este nuevo siglo, está clarísimo, yo lo he visto clarísimo, la transición al nuevo siglo, nos está demandando que los profesores estemos absolutamente preparados y formándonos continuamente, ¿no? Lo que dice Howard Garner del Online Learning, ¿no? Es decir, tenemos que estar continuamente porque la sociedad se va a modificar cada vez más deprisa. Eso lo vamos a ver, sobre todo tecnológicamente, ¿no? Y hay sociedades en las que si los están dándose cuenta de que los profesores, ¿no? Y siempre hablamos del manido tema de Pisa y Finlandia, ¿no? Y últimamente estoy bastante viéndome con este tipo de asuntos. Lo que tiene muy claro es que tiene que hacer un cuerpo de profesorado muy, muy potente. Y esto es lo que nos va a dar el éxito. Por eso esta diapositiva, yo lo que quería decir con ella es que hay que estar continuamente preparados, continuamente estudiando y establecer nuestros propios entornos de aprendizaje personales basados en nuestras redes de comunicaciones, de conexiones, ¿no? Ese conectivismo, de dónde bebo, compartir siempre, ¿no? Y yo creo que esta es una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer los profesores. Y yo, desde luego, lo hago, ¿eh? Practico con el ejemplo, ¿eh? Una de las cosas que nos llama la atención en el colegio, les llama la atención en el colegio a todos los niños y a todos los profesores y a donde vamos a impartir, César, yo y José y Fernando, etcétera, pues es el tema de la web 2.0, ¿no? La web 2.0, que se llama así, pero que esta evolución en lo que es la propia filosofía de la web nos ha permitido que todo este panorama que yo os he pintado de colaborar y de estar siempre al día en todo es lo que está ahora mismo, lo que nos permite esta web. Es decir, nos permite una comunicación, ¿no? Y de hecho estamos en ello. Es decir, que esa web 2.0 que nosotros pensábamos, ¿no? Debido a nuestro perfil quizá un poco más técnico, ¿no? Que como somos técnicos de sistemas, yo por ejemplo, César también tiene esa parte, ¿no? Y Zapata y José también, etcétera. Y Fernando, pues esa parte que nosotros damos muy por sabida, el tema de los sistemas informáticos, realmente vemos que el cuerpo de profesores no está tan al día. Por eso siempre estamos dando cursos y estamos ofertando este tipo de conocimientos a los profesores porque les cuesta, ¿no? Entender que existen herramientas de este tipo para colaborar entre ellos y con los alumnos, ¿no? Con los alumnos, repito, porque se trata de que el alumno es el protagonista de todo esto, ¿eh? Aparte de nosotros. Entonces la web 2.0 creo que me parece fundamental. Nosotros lo que hacemos y yo lo que hago es trabajar colaborativamente y cooperativamente y también poniendo en práctica lo que es el pensamiento crítico y también sobre todo la parte de exposición. Es decir, creo que esta disciplina antigua que era la oratoria y que todos conocemos la teníamos abandonada. Yo desde luego yo no aprendí en el colegio dando mi punto de vista a mi colectividad de compañeros, ¿no? Y eso me parece que tenía que haberse sido un punto fuerte en mi instrucción, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando hacer con las nuevas generaciones, ¿eh? La parte de la exposición. Y realmente funciona, ¿eh? Os digo realmente que funciona y funciona maravillosamente porque los niños pierden el miedo a hablar en público y están, manejan y forman sus estructuras dentro de su cabeza y todos esos procesos cognitivos que a ellos se les pasa por la cabeza las echan hacia afuera mediante una organización mental, mediante una organización de las formas y entonces es súper, súper efectivo el tema de la exposición. Trabajamos así. Luego es complejo el tema de evaluarlo, ¿no? Porque las rúbricas son realmente complicadas, las rúbricas de evaluación y realmente, bueno, ahí César es el que me ha más o menos enseñado por dónde ir, ¿no? Porque él realmente trabaja muy bien las rúbricas de evaluación y el tema con sus alumnos, el tema de la exposición lo hace fenomenal. Entonces, ahí ha sido un gran referente César. Digo para mí. Luego nos hemos ido formando, etcétera, pero ahí César realmente incide muy bien en el tema de la evaluación. Además, él lo ha puesto en marcha y lo ha puesto en conocimiento a la gente en los congresos y en las ponencias donde él va. Entonces, esta parte es muy interesante. Voy a centrarme ahora, si queréis, en la diversión, que estamos en esto de las tablas y la diversión. Fijaos que utilizo la palabra diversión. Me parece muy apropiada el tema diversión, ¿no? Porque hay que divertirse aprendiéndose siempre que se pueda, ¿no? Creo que es importante aprender y si aprendes divirtiéndote creo que todavía es más importante. Entonces, esta palabra me parecía muy buena para colocarla en lo que es en el debate y en la presentación que os proponía hoy, ¿no? Una de las cosas que me llama la atención es que, y a todos supongo que también es que jugar es que es innato. Es decir, todos queremos jugar. No hay una persona, o todavía no la conozco, que no se lo pase bien jugando desde que nace hasta que muere. O sea, es decir, si ves el panorama de cómo van las personas creciendo y cómo se va desarrollando la vida de las personas, nos gusta jugar. Entonces, esto es una ventaja que nos permite subir los escalones de tres en tres en el tema del aprendizaje. Es decir, ¿por qué no utilizar esta ventaja, no? Eso es lo que yo me planteé cuando estaba trabajando con este tipo de metodologías, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí viene el tema de si se puede hacer un juego responsable y se puede lograr hacer un aprendizaje efectivo, ¿no? Lograr un aprendizaje efectivo donde tú utilices el juego, pero realmente que sea algo que sirva, ¿no? No realmente un elemento simplemente lúdico, ¿no? Y esto me parecía muy interesante, ¿no? Una de las cosas que me parecen fundamentales en mi práctica diaria es que los alumnos deben crear sus juegos siempre siendo supervisados por mí. Es decir, y luego incidiré todavía más en ello, ¿no? Pero el alumno para mí es el protagonista y en todos los cursos y en todas las ponencias y en todas las corrientes que se basan en aprendizaje cooperativo y en inteligencias múltiples, ¿no? Nos indican que efectivamente es el alumno el que tiene que ser el protagonista, ¿no? Entonces tenemos que ceder ese protagonismo cada día más a los alumnos. Y hay gente que le cuesta entenderlo, piensa que nosotros somos los que tenemos que estar siempre al pie del cañón. Y no es cierto. Es decir, el alumno tiene que estrellarse, tiene que experimentar y nosotros tenemos que guiarle en esa forma de aprender. Por eso creo que en esta parte del Game Best Learning no es tanto que yo les dé unas herramientas, sino que son ellos las que deben crearlas. Y ahí varía mucho la cosa, ¿eh? Y realmente es donde me parece el interés de los alumnos. Yo hace poco he visto en una web la afirmación de que es el profesor el que debe diseñar los juegos. En verdad que lo he visto. No voy a decir dónde, desde luego. No quiero echar, ¿no? Cosas sobre otros, ¿no? Pero yo creo que ahí no estoy de acuerdo. Creo que es el alumno el que tiene que hacerlo y nosotros debemos guiarle a hacer esa labor que dice Garner de coaching, ¿no? Es decir, de guiarle en todo el tema este, ¿no? Y como yo sí sé que tengo el conocimiento pero él no, yo sí puedo decir al alumno por dónde puede ir a la hora de esto, ¿no? El trabajo lógico es alucinante. Pues claro, piensas que las lenguas siempre son palabras, son poesías, etcétera, ¿no? Pero cuando te metes en gramática, que sobre todo son, pues, estructuras, o sea, son teorías estructurales basadas en estructura, pues la gramática es una estructura más, ¿no? Compleja, menos compleja, pero al fin y al cabo son cosas que se colocan. Pues realmente ves que los alumnos, cómo les ayuda el tema de la lógica a montar sus propios juegos para poner en marcha la gramática. Es realmente, ciertamente, muy inspirador y muy interesante verlo, ¿eh? Y luego veréis algún vídeo donde vais a ver las caras, ¿no? Entonces, no caigamos en el error de confundir, sobre todo, ¿no? Que también lo he visto en otras webs y en otros comentarios, confundir lo que es Game Based Learning con videojuegos, ¿no? Es decir, con videojuegos, lo que se llamaba comúnmente como videojuegos, ¿no? Podemos decir el tema de las maquinitas, ¿no? Donde tú haces unas cosas con unos mandos y el alumno, o sea, y el que está ahí trabajando, pues, lo único que hace es observar y experimentar con una cosa que se les pone delante, ¿no? Yo eso no estoy nada de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay que trabajarlo bastante más que solamente eso, ¿no? Hay unas cosas que me parece interesante en el tema del Game Based Learning, y yo lo prongo en práctica en clase, es el tema de que aprender jugando no significa solamente individualismo. Es decir, no se trata de que un alumno se coge un aparato, se lo pone delante de las narices y aprende mediante un juego, mediante un programa o mediante lo que tú le estés poniendo delante. No estoy de acuerdo, no. O sea, me parece bien, me parece muy interesante y se puede, pero yo no trabajo así. O sea, como si estoy diciendo que lo que quiero es que mis alumnos aprendan en una cooperación colectiva, lo que no puedo hacer es basarme en el Game Based Learning y hacer que todos los alumnos trabajen de forma unitaria, sentados en sus mesas y sin relacionarse unos con otros con su dispositivo móvil. Yo no lo voy a hacer. Es una forma que se podría hacer, es decir, creo que en algún momento se puede efectivamente ver que el alumno, para lograr cierta destreza, él tenga el aparato cerca, pero yo lo que creo es que la colectividad impulsa mucho más el aprendizaje de mi asignatura o de mis asignaturas. Por eso lo que hago es meter el tema de lo colectivo, sobre todo también por el tema de que, bueno, que favorece la competición, que favorece la competitividad, que favorece que te picas, ¿no? O sea, que está realmente diciendo, bueno, a ver que aquí me están ganando. Entonces, claro, esto es el reactivo absoluto, ¿no? Es decir, todo el mundo se pone inmediatamente las baterías, se ponen las pilas y se pone a trabajar, ¿no? Y entonces esto es muy interesante. Hay un dato que a mí me ha llamado la atención, ¿vale? Desde que estoy trabajando con estos modos de aprendizaje, y es que me he dado cuenta, no lo he medido exactamente, creo que tengo que medirlo todavía, hacer unos indicadores todavía mucho más fiables, pero me he dado cuenta que en mucha parte del tiempo mis alumnos juegan. Es decir, que este tema del Game Based Learning, mezclado con las nuevas tecnologías, me ha dado, me ha ocupado gran parte del tiempo que yo paso en clase. Y es un dato curioso, ¿no? Porque parece que empiezas haciendo una prueba, pero realmente vas viendo que las relaciones, las reacciones y todas estas formas de trabajar de los alumnos que te las van mostrando, ¿no? Los ves en su cara, realmente te impulsa a que ellos te piden más, te piden más y lo que está claro es que lo que sí os voy a dejar claro ahora, no es que por trabajar mucho el juego en clase significa el no aprender, al contrario, tengo mis formas de evaluar si mis alumnos están aprendiendo. De hecho, les podríamos poner un examen tradicional y ver realmente si ellos están aprendiendo. Y funciona, o sea, realmente se enteran de cosas que antes no se enteraban si las explicara solamente yo. Cuando las hacen ellos, sí se enteran. Las tienen que masticar y entonces funciona. Por lo tanto, lo que me he dado cuenta es que el tema del juego funciona mucho en clase. Hay un informe, no sé si lo sabéis, el informe Gartner, que está hablando de que en el tema sobre todo empresarial, el tema del gamification y todas estas nuevas formas de marketing y de ofertar a los consumidores se va a extender muy radicalmente en torno al 2014-2015, ¿no? Y realmente se han dado cuenta a las empresas que hacer gamification y todas estas formas de que el consumidor se involucre jugando de alguna forma, ¿no? Ganando premios, insignias, badges, etc., pues les está motivando mucho más a esto. Y esta tendencia mundial yo creo que también va a afectar al sector educativo. Yo creo que también, yo creo que habéis oído hablar a Richard Gerber, también hace poco estuvo en Madrid y donde va lo dice, ¿no? Creo que es una tendencia al tema gamification, ¿no? Pero claro, el tema, la novedad por sí sola no basta. Yo creo que lo que hay que hacer es desarrollarla bien en la clase para que nosotros tengamos en cuenta que debemos dar un contenido curricular que está en la ley. Y vamos a ceñirnos a la ley, es decir, el contenido curricular de las asignaturas están definidas por ley, ¿no? Cuando veo vídeos en Estados Unidos basados en Project Based Learning, etc., lo que sí dan cuenta es que ellos enseñan lo que les dice, ¿no? Los standards que dicen ellos, ¿no? Entonces, no perdamos de vista los estándares educativos y todas estas metodologías las basemos sobre lo que tenemos que enseñar, ¿vale? No es tanto importante la metodología que lo es, sino el contenido. Y yo veo que, aunque mis alumnos juegan más, también aprenden más, ¿no? Y eso es verificable mediante procesos totalmente objetivos, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero llamar la atención con esta diapositiva. Los juegos podrían ser estáticos o dinámicos, ¿vale? Yo quizá no me voy a decantar por ninguno de ellos, ¿no? Yo he puesto en marcha los dos, en las dos asignaturas, tanto en la lengua de literatura como en la geografía económica, y lo que hemos desarrollado son juegos de mesa y juegos de simulación, ¿vale? Estas dos cosas. Los juegos de mesa y los juegos de, perdón, de simulación están más orientados para el tema de la asignatura de geografía económica y los otros los he dejado un poco más reservados al tema de lengua y literatura. Hay un estudio, no sé si lo conocíais, yo no había oído hablar de Vela hasta que he investigado un poco, es el proyecto Imagine, que está financiado por la Comisión Europea, ¿vale? Para... es un programa, ¿no? De aprendizaje permanente. Esto ha dado bien cuenta, pues, el INTEF, el IT, etcétera. Es decir, esto ya ha sido comentado y este estudio lo que hace es sacar unas conclusiones después de un estudio sobre cuál es el... hecho por unos expertos, por supuesto, donde se valora la importancia de estas prácticas educativas basadas en aprendizajes en juegos, ¿no? Y entonces hay una cita, ¿no? Que me pareció muy curiosa, ¿no? Que además lo dice Prensky en uno de sus libros, ¿no? Que lo que hace es que... lo que dice es que la construcción de los juegos, no solamente lo que es jugar, sino construir el juego, es lo que realmente es el verdadero elemento importante en todo el tema este de Gamers Learning o de Serious Games que dicen, ¿no? Los juegos serios, ¿no? Es decir, el aprendizaje se consigue no solo jugando, sino construyendo el juego. Y esto me parecía muy interesante destacarlo porque es cierto, ¿eh? Y lo que hago, lo que hacemos nosotros y lo que hago yo es construir el aprendizaje y construir los juegos para aprender. En esta diapositiva incido en esto, es decir, lo que interesa y en estos informes lo destacan es que el público final, el que va a consumir este producto, esté involucrado en el proceso de diseño del mismo, ¿no? Esto, claro, decirlo así parece muy simple, parece muy fácil, pero deberíamos hacer que los propios consumidores de este tipo de tecnología fueran los que participasen de alguna forma en el tema del desarrollo del juego. Bien puede ser un juego digital o un juego como el que hago yo, que no está basado en ningún tipo de desarrollo en plataformas móviles, iOS, Android, etcétera, ¿vale? O sea, me refiero a lo que es el proceso de construcción del juego en cualquier tipo de aspecto, digital, manual, etcétera, ¿vale? Eso me parece muy, muy importante. Para mí el juego tiene que ser útil, resumiendo, tiene que ser cooperativo, tiene que ser competencial, es decir, que evalúe las competencias que nos exige la ley para evaluar en los alumnos, es decir, que no es que yo juego y ya está, sino que yo evalúo las competencias del alumno y le hago trabajar esas competencias y evaluarlas y también he incido en el tema del diseño y la fabricación del juego por los propios alumnos, ¿vale? En realidad es hacer un focus on game building, ¿no? Es decir, enfocar el tema de la construcción del juego pero que ellos sean los protagonistas, ¿vale? ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues aquí hay una serie de estadísticas, pero no quiero liarme, estoy contando el tiempo para realmente ser efectivo porque es una presentación un poco larga, son 60 diapositivas, pero quería enfocarme en el tema del debate después y dejar tiempo para que nos comentéis. Así que esta la voy a dejar, ¿vale? Y yo creo que va a ser muy interesante luego el debate o alguna pregunta que me hagáis, ¿no? Pero lo que interesa en este gráfico realmente muy rápidamente es que por qué están los profesores interesados en utilizar juegos, ¿no? Y aquí una de las cosas que llama la atención es que incrementa la motivación de los alumnos, ¿no? La motivación de los alumnos, claro. ¿Qué es el aprendizaje? Si no estás motivado, no aprendes, ¿no? Y como el alumno se siente motivado, entonces aprende, ¿verdad? Es curioso, ¿no? Y bueno, este me pareció un gráfico muy interesante, ¿no? Lo podéis ver, lo echáis un momento, un vistazo en cuanto podáis y bueno, y si tenéis alguna cosa que decir, pues adelante, ¿no? Hay una idea que quiero dejar clara en este sentido, ¿no? Y es que el aprendizaje, el aplicar el aprendizaje basado en juegos no significa utilizar solamente aplicaciones o apps o arrancar aplicaciones en dispositivos. Estoy radicalmente en contra. O sea, me vais a encontrar enfrente, ¿no? Yo no... Yo creo que el dispositivo es un medio y no hay una finalidad, ¿no? Yo sé que hay profesores, ¿no? Me consta porque lo veo, ¿no? En nuestros entornos vemos que lo que se dedican es arrancar el dispositivo, instalar la aplicación y dejar que el alumno juegue con ella. Ni siquiera dándole una serie de pautas para utilizarla, sino que lo que hacemos es gastar el tiempo para que el alumno esté en esa clase ocupado. O sea, ocupamos alumnos con juegos. Pero, ¿cómo estamos haciendo que el alumno aprende con ese juego? No se evalúa, no se valora, no se mide. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Meter un dispositivo en clase para jugar y ya está? ¿Ese es el aprendizaje con dispositivos? Radicalmente, ¿no? Radicalmente... Bueno, soy tan radical que yo a ese profesor ciertamente valoraría si debe utilizar esa práctica. Porque, claro, meter un dispositivo y un juego, una aplicación en clase no basta. Hay que tener unas ideas muy claras y unas metas cognitivas muy claras y unos hilos conductores muy claros para ver qué está sacando de aprendizaje mediante esa metodología. Por eso a mí me parecía interesante resaltar que a los compañeros que van a aplicar sus dispositivos móviles y arrancar aplicaciones, que lo que tienen que hacer es establecer un pequeño plan de ataque, un pequeño plan para trabajar y con la ley, decir, voy a aprender esto, voy a enseñar esto y voy a enseñarlo de una forma utilizando estas cosas, pero que sea efectivo. No que el alumno arranque una aplicación sin más. Eso es uno de los principales problemas que veo en el tema del Game Bears Learning. Por eso, si veis en la siguiente diapositiva, el diseño de la cabeza, en la parte frontal está el protagonismo del alumno. Es decir, parecería que soy yo el que tengo que hacer el diseño, que yo tengo que hacer el material o pensarlo, que yo tengo que pensar en la mecánica del juego, que tengo que pensar en la puntuación, en la evaluación y en el feedback de cómo ha funcionado el juego. Pues no, no, no. Yo no soy el que hago esas cosas. Eso lo hace el alumno y mis alumnos lo hacen. Luego lo veréis, ¿no? En el proyecto que os voy a enseñar vais a ver que son ellos los que hacen todas estas cosas. Claro, esto lo que facilita, como podéis observar, es el desarrollo de las inteligencias múltiples de una forma bestial, alucinante, ¿no? Porque, claro, pensando que la asignatura de lengua de literatura solamente es una asignatura donde solo se favorecen y se desarrollan las habilidades lingüístico-verbales, ¿no? Pues no, 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 en absoluto. O sea, como podéis ver, toda la paleta de inteligencia, se practica mediante el game-based learning. Es decir, estamos uniendo una cosa que pensábamos que era algo innovador, algo que parece curioso, aprender jugando, qué bonito. Sin embargo, como podéis ver, se están aplicando todas las inteligencias o todas las competencias que nos dice, en este caso, la ley, ¿no? Como podéis ver, la lingüístico-verbal lo que hace es arrancar aplicaciones, por ejemplo, pues con mapas conceptuales, con mapas mentales, de este tipo que he puesto, ¿no? Donde ellos lo que tienen que hacer es estructurar cómo van a desarrollar el juego, definiendo el juego, verificando que eso es lógico. De hecho, se produce debate en clase, esta mañana hemos tenido un debate porque hemos arrancado el proyecto esta mañana, y entonces, claro, ves cómo los alumnos se ponen a pensar, a pensar en si lo que están diciendo es lógico. Entonces, claro, les dices, ¿cuáles son las estructuras lógicas? Estoy hablando de personas de 12, 13, 14 años, con todo lo que tiene una persona de 12, 13, 14 años, ¿no? Con toda su naturaleza absolutamente revuelta, les estás obligando a establecer las estructuras lógico-mentales para que todo lo que están diciendo, su discurso sea elaborado y sea lógico, ¿no? Mediante utilizando las palabras adecuadas, es decir, estás haciendo un metaconocimiento, porque, claro, a la hora de trabajar esto, tienen que utilizar la lengua para desarrollar todos estos planteamientos, ¿no? Entonces, es la herramienta y la solución definitiva, ¿de acuerdo? Sobre todo en la parte, digo, esta de planteamiento del juego, ¿no? Entonces, lo que les digo es que se elaboran varias propuestas, las suben de una forma colaborativa a la web y elegimos la mejor. Y luego ya premiamos la mejor, que viene la parte de gamification, ¿vale? Ellos ya luego van a decidir entre ellos, y yo, claro, por supuesto, también tengo que guiarles cuál es el mejor, la mejor juego que nos va a permitir aprender. Si no hay un éxito en esa prueba, pues lo que hago es que yo también tengo mi plan B, es decir, yo también tengo mi propio plan y mi propio juego pensado en el caso de que ellos no hayan podido elaborar uno. Me parece que siempre hay que tener una parte tuya, ¿no? Es decir, no dejar todo en la parte del alumno. El alumno es importante, pero tú tienes que tener tu plan A, tu plan B y hasta tu plan C para que el alumno salga con esa hora o con esos 75 minutos de clase absolutamente aprovechados. O sea, efectividad 100%. ¿Cómo se practica en el game based learning, en la lengua y en la geografía, el tema del aljoico-matemática? Bueno, pues en esta parte podemos, lo que hacen ellos es establecer un sistema de puntuaciones. Establecen un sistema de puntuaciones donde tienen que desarrollar todas las habilidades lógico-matemáticas. Es decir, tienen que hacer sus concertajes, tienen que hacer sus sumatorios, tienen que decir cuál es el sistema de penalizaciones, cuál es el sistema de avance en el juego, cómo ganas, cómo pierdes... Todo esto es lógico-matemático. Todo esto es una inteligencia y una competencia matemática. Y se trabaja diariamente en el aula en el tema del game based learning. Y estamos estudiando gramática española, ¿eh? Cuidado, ¿eh? O sea, que estamos estudiando gramática española y estamos dedicando un porcentaje diario a la competencia matemática. ¿Cuál es el profesor que en su asignatura de lengua y literatura, en gramática, da qué porcentaje utiliza de la competencia matemática en su currículum? Esa es una pregunta, ¿verdad? Porque a mí, incluso a mí mismo me pasaba, no utilizamos la competencia matemática. Siempre estás intentando decir, bueno, podemos hacerlo... La metes un poco a martillazos, la competencia matemática en su natura, porque nunca has pensado qué tiene que ver las matemáticas con la lengua, ¿verdad? Bueno, pues en este tipo de metodologías basadas en aprendizaje de juegos, estás metiendo la parte matemática. Y me parece definitivo también, es decir, son todo ventajas, ¿no? La visual espacial es absoluta, porque claro, ellos construyen sus juegos, construyen sus materiales. Tienen que construir el juego en sí. Y claro, eso supone pensar. Supone pensar, supone diseñar, supone arrancar una aplicación para hacer todo el tema del diseño. Y con ello, lo que estás logrando es que el alumno aprenda a fabricar el juego. Y claro, este tipo de competencia, pues es definitiva, ¿no? Porque vale que te bases en una aplicación basada en 3D o en una aplicación especial, pero ya estás haciendo que el alumno se ponga a pintar en un plano, diseñar su material, aunque sea de una forma breve, ¿no? Pero como lo está haciendo de forma diaria, pues el resultado es absoluto, es definitivo. Porque claro, es que todos los días están haciendo esto en clase, ¿no? Porque los juegos tienen que ser muy dinámicos. Es decir, un juego no se puede jugar más de... Depende de lo que quieras insistir, ¿no? Depende de las clases y los alumnos. Porque claro, si el tema de los sustantivos lo tienen bastante flojo, pues entonces incidirás más en él. Pero realmente tenemos que dar cuenta que no tenemos demasiado tiempo y entonces este tipo de juegos tienen que variarse de forma, pues yo diría, casi semanal. Semanal, etcétera, etcétera, habría que cambiar. O incluso menos. Incluso pues en 2, 3, 4, 5 clases, ¿no? O sea que se trabaja todo en todas las horas, en todas las clases. Esta es también muy interesante, porque claro, ¿cómo vendes tú que en tu asignatura de lengua y literatura, en tu asignatura donde se supone que estás enseñando a los alumnos a hablar, ¿no? Y a ampliar la lengua, se mueven, ¿no? Pues sí, mis alumnos no paran de moverse todo el día. De hecho, yo lo que hago es combinar el tema estático y el tema dinámico. Es decir, les obligo a que diseñen juegos de mesa donde no hay tanta actividad física, pero les obligo también, y lo vais a ver en un vídeo, a establecer juegos donde tienen que moverse dinámicamente, poner obstáculos, etcétera. Y claro, todo este tema de la agilidad corporal, de moverse, de que nadie está distraído, de que tienes que estar atento, pues es fantástico, ¿no? Así que esta inteligencia también está muy resuelta en este tipo de metodologías de aprendizaje con juegos. La inteligencia interpersonal se supone aquí, porque claro, cuando trabajas entre personas, estás haciendo que los grupos sean también dinámicos, que sean diversos y nunca haces que la gente esté con el mismo amigo, sino que toda la clase se confunde y se entremezcla. Por lo tanto, creas unas conexiones interpersonales muy fuertes, ¿no? Y es lo que al final hace grupo. Esto es lo que al final hace grupo. Os voy a mostrar, si queréis, el tema de los juegos. En sí tengo dos prácticas y luego está la práctica de geografía, ¿no? El tema de los juegos, por ejemplo, en este juego de verbos, no me voy a centrar mucho en estas diapositivas, porque realmente es lo que hemos hablado ya puesto en práctica. Es decir, aquí lo que se trata es decir cómo es el juego, qué material se utiliza, ¿de acuerdo? Y qué inteligencia se estoy poniendo en marcha y de qué forma. Como podéis ver, es un poco la metodología más masticada. Esto está disponible. Os voy a poner una web que es el proyecto en sí. Luego, si queréis, os muestro las diapositivas y luego os enseño la web para que veáis dónde está todo esto, ¿vale? Prefiero enseñaroslo y luego ya os dejo que investiguéis vosotros por vuestra cuenta y me comentéis, ¿no? Es decir, aquí están todas las competencias que yo utilizo, cómo las utilizo, de qué forma y cómo están planificadas, ¿de acuerdo? Les digo en este tema del juego de verbos. Es un juego de verbos. Fijaos que utiliza en la parte de izquierda la metodología, con las metodologías de las tabletas digitales, iPads o otro tipo de dispositivo móvil, ¿vale? El proyector de aula, los ordenadores, el software de navegación, software ofimático específico. Es decir, fijaos que se utilizan todas estas cosas en un juego. Todo esto se utiliza en un juego, es real, ¿no? Estamos diciendo, no, es que, no, no, ellos están utilizando software ofimático, hojas de cálculo o Google Drive, etcétera, ¿no? O lo que queráis, ¿no? Dropbox, todo el tema de almacenamiento en nube, ¿no? Aquí os pongo un poco cómo está la fase de preparación, la fase del juego, ¿vale? Cómo es la dinámica en sí y el sistema de puntuación, ¿vale? Y esto, este juego sí que lo he hecho yo, porque lo que sí he querido es mostraros cómo hago un juego y lo que he hecho es explicar esto a mis alumnos. Y lo que vais a ver después es cómo lo están haciendo ellos. Porque esto es mío, es muy bonito, pero claro, os estoy enseñando cosas que son mías. Pues no, os voy a enseñar cosas que están haciendo ellos. No están en fases muy avanzadas porque hemos empezado esta semana. Entonces, el proyecto se ha arrancado hace poco. Por eso, me disculpáis si no os predico con el ejemplo porque esto era una cosa que quería yo poneros para que vosotros vierais cómo trabajo. Pero vais a ver cómo están los alumnos trabajando, ¿eh? Lo vais a ver dentro de un rato. Aquí os he puesto una serie de fotos donde veis cómo ellos realmente están y hay un vídeo, ¿vale? Que lo pondré también ahora. Vamos, lo podéis ver en la web, ¿vale? Donde podéis ver cómo es la dinámica del juego. Veis las mesas, veis que hay plastilina, veis que hay una serie de fichas que han hecho ellos mismos, ¿vale? Veis que están ejerciendo todo el tema de la parte física amasando la plastilina. Es decir, que es que hay ejercicio físico real. Es decir, terminan cansados, ¿eh? Amasando. Eso, la verdad es que eso lo terminé decidiendo que no amasaran tanto porque se agotaban. Entonces, y eso hacía que aprendiesen menos porque ya eran cansados. Así que lo que hacían era quitar un trozo de plastilina directamente que era menos costoso y me requería menos esfuerzo, ¿no? En el tema de la dinámica, como podéis ver, hay una serie de fichas que ellos han desarrollado por sí mismos. Ellos han tenido que crear las fichas con los nombres y las abrigaturas de los tiempos verbales, ¿vale? Hay una parte de proyección donde yo expongo cuál es el tiempo verbal que quiero que adivinen y ellos lo que hacen es jugar ya sobre la mesa con sus compañeros, ¿vale? Así que como podéis ver, en el vídeo lo vais a ver, pero también he querido poner estas diapositivas porque, bueno, también es bueno poner algún elemento gráfico que se vea cómo trabajamos, ¿no? En esta parte también, como podéis ver, son amplias mesas. Aquí se trabajaba por grupos de 10, se puede trabajar por grupos de menos, pero era un grupo donde realmente, fijaos cómo se está trabajando. Eran dos grupos de 10 o de 12 alumnos en cada una de las mesas y cómo están trabajando. Los dispositivos están libres sobre las mesas y ellos están utilizando los dispositivos de una forma para llevar la puntuación, ¿no? Es decir, llevar el control de cómo se puntúa, cómo ganan puntos, cómo están incluso subiendo sus propios progresos a Internet mediante las redes sociales. O sea, durante el juego ellos pueden tuitear, pueden subirlo a la red social y es una de las cosas que yo incito que lo hagan, ¿vale? También depende de la edad y también esto hay que tenerlo muy claro cómo se tiene que dejar muy claro el tema de la identidad digital de los alumnos. Por eso esto hay que hablarlo mucho y hay que dejarlo muy bien establecido para que no haya ningún tipo de problemas a la hora de hacerlo y ponernos en práctica. La competencia matemática se utiliza, por ejemplo, en la forma de hacer reglas de 3. Son operaciones muy básicas que ellos ya tienen... Bueno, os creáis, ¿eh? A veces hay algunos alumnos que les cuesta mucho entender el tema de una regla básica de 3, ¿no? Para establecer un porcentaje, ¿no? Y como realmente son tandas de... No de 10, sino de 20, de 15, de 18, pues lo que hay que hacer es, si nos basamos sobre una puntuación total de 10, pues lo que hay que hacer es una regla de 3 para ver cuál es la nota que te ha tocado, ¿no? Ellos se ponen su nota. O sea, ellos están poniendo su nota. Yo no los evalúo. Se están evaluando ellos. Y se están evaluando con el iPad o con el dispositivo móvil, con el que toque, ¿no? En ese momento, ¿no? Así que, como podéis ver, ellos son absolutamente protagonistas en todo momento de sus propios juegos. Os voy a poner, si queréis, la web aquí para que veáis cuál es el proyecto, para que veáis los vídeos. La web donde podéis ver esto, y me refiero al primer vídeo, ¿vale? Os voy a poner el link genérico. Espero no equivocarme en el link, si no me lo decís. Hay una parte... Bueno, si me perdonáis, os voy a poner directamente cuál es el sitio donde debéis ir para deciros exactamente dónde debéis ir, porque si no nos vamos a perder en todas las pestañas, ¿no? Así que dejadme que os copie el link ahora mismo, que lo tengo aquí. Y en la parte más abajo, de donde la página que os va a aparecer, están dos vídeos. Hay uno que está en resolución estándar para velocidades un poco así que va a ir un poco mal, y luego la resolución en alta definición en 720 puntos, ¿vale? Entonces, en ese link vais a ver cómo es el vídeo, os animo a que veáis el vídeo de cómo se juega, ¿no? Cómo se juega con los verbos, por ejemplo, ¿no? Espero que estéis en ello. Tengo que deciros que la cámara se mueve mucho porque yo no he querido grabar yo, yo he querido que grabasen mis alumnos. Y aunque les digo que se estén quietos con la cámara y no la muevan demasiado, como son jóvenes y se les olvida, por eso hay tanto movimiento de cámara, ¿no? Pero no he ocultado ni he estabilizado la imagen, he dejado el vídeo tal y como lo veis porque son los propios alumnos los que graban los vídeos, ¿de acuerdo? Yo les doy el iPhone o les doy la cámara y ellos graban, ¿no? Están todos súper enchufados, trabajando, han elaborado sus fichas y lo curioso es que aprenden, ¿eh? Que es para lo que vale todo esto, ¿no? Bueno, yo he visualizado el minuto de vídeo del primero, ¿vale? Ese es el primer juego de verbos que hemos inventado en este tipo de experiencias, ¿vale? Se ha desarrollado también sobre iPad, es decir, la parte sobre todo de puntuación, pero he dejado la parte manual mucho más abierta en este sentido. Ahora estamos utilizando el iPad para todo el tema del diseño del juego, ¿vale? Es decir, no tanto en la ejecución del juego sino como en el diseño del juego. Así que el iPad o el dispositivo móvil o el dispositivo Android o el que fuera o el Windows, tablet o el que sea, el que utilicéis, da igual, se utilizan no solamente durante el juego sino en la elaboración del juego, en el desarrollo del juego, ¿eh? Por eso no vais a ver a los alumnos utilizando tabletas directamente jugando porque lo que quiero es que ellos jueguen de una forma manual y si hay que utilizar el iPad o el dispositivo móvil en concreto, pues que se utilice. Pero me interesa mucho más el tema de la parte manual, ¿no? La parte arcaica, digamos, ¿no? Si me permitís la expresión, ¿vale? El segundo juego es un juego de tildería crítica, ¿vale? Es un... El caballo de batalla de todos los profesores es esa tilde que se diferencian a las palabras escritas de igual forma, ¿no? Pues el se con el se, ¿no? Cuando es pronombre, cuando es verbo. Y, claro, esta parte que entra mucho en el tema de confusión, pues estos juegos lo que hacen es aclararlo mucho porque además se utiliza mucho el pensamiento crítico, la destreza visual, ¿vale? Aquí vuelvo a poner las diapositivas que he puesto antes, ¿vale? ¿Qué competencias y qué inteligencias utilizo? He utilizado las dos palabras, las competencias y las inteligencias. El material que utilizo aquí. Utilizo el iPad, utilizo los ordenadores y también utilizo software ofimático genérico. Bien puede ser en la nube con Google Drive o lo que fuese, ¿vale? O otro tipo de software privativo, ¿vale? De otros fabricantes. Las fases de juego y la puntuación. Está explicado, lo tenéis también en la web que os he pasado en el proyecto GB Lengua, ¿no? Ahí lo tenéis todo, ¿de acuerdo? La dinámica del juego, si queréis os pongo dónde está el siguiente vídeo, ¿vale? Para que veáis también porque más que enseñaros la foto, si veis el vídeo y también así lo veis, ¿vale? Así que os voy a poner el link, aunque también podéis buscar vosotros dónde está en la web, es muy fácil, os vais al menú principal y en la parte de abajo está el vídeo de la tienda y la crítica, ¿de acuerdo? Está también en calidad estándar y también en alta definición para los que podáis utilizarlo, ¿no? Entonces os pongo el link directamente aquí, si queréis pinchar en él y automáticamente os lleva a la página del juego de tilde diacrítica y está en la parte, ya os digo, de abajo, ¿vale? Son... a ver, dejadme que os diga... son 2 minutos con 18 segundos, yo ya lo he arrancado, estoy en la versión estándar para que la conexión de internet no vaya... no se resienta, ¿no? Aquí por el tema de premura, de tiempo, yo decidí que iba a imprimir los rótulos, aunque esto deberían hacerlo ellos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que quería poner en marcha un juego y entonces ellos... yo decidí que esta parte la iba a hacer yo, ¿vale? Porque ya digo, cuando vas muy apretado a temario y sobre todo cuando estoy poniendo esto en práctica de una forma bastante, ¿no? Experimental, pues yo quería ponerlo en marcha, pero desde luego que como os vais a seguir la web y ahí van a estar los proyectos, vais a ver que yo no voy a hacer más, es decir, lo van a hacer ellos, ¿no? Y ahora os voy a enseñar dónde está la parte donde ellos trabajan, ¿no? Aquí están trabajando las manualidades y también la parte, a partir del minuto, a partir del minuto aproximadamente, está la dinámica del juego, ¿de acuerdo? Yo lo que hago es dar las fichas que han construido ellos, ellos han construido esas fichas, hay uno que está ahí en el centro, bueno, si lo veréis, estáis a la misma par que yo, que está súper emocionado y están todos súper, súper enchufados, ¿vale? La parte de este juego es muy visual y es muy de pensamiento crítico tienen que estar pensando en lo que están haciendo continuamente, es decir, que están aprendiendo la tildidad crítica porque se está obligando a pensar y como el éxito del juego supone que tienes que acertar, entonces es fantástico, ¿no? Hay una parte, como podéis ver en el minuto y medio o así, que les obligo a que ellos muestren el cartel, todos, cada uno de ellos, cuando están haciendo las soluciones, tienen que mostrar el cartel al resto de la clase, ¿vale? Es decir, es obligatorio que todos miren, además es que esa es una parte importante, es decir, todos tienen que mirar al cartel, porque hay personas que aprenden jugando y otras personas que aprenden mirando, entonces lo que hago es complementar toda esa parte de instrucción y aprendizaje de cualquier forma, ¿de acuerdo? Como podéis ver, al final del vídeo, yo voy por el minuto 2 y lo que están haciendo es enseñar el vídeo a ellos, ¿vale? Están de pie, están sentados, aquí hay mucha dinámica del juego de ejercicio físico, ¿eh? Y no quite los pupitres, ¿vale? Me lo dijo César, dice, bueno, su paso es que estaban los pupitres ahí en medio, ¿no? Y yo le dije, sí, pero están hechos a posta, he puesto a posta a los pupitres porque lo que quiero es que tengan la habilidad de esquivarlos, ¿vale? Entonces, ahí, claro, el ejercicio físico, pues, yo les digo que tenemos que tener obstáculos, tenemos que tener problemática para que a ellos les cueste llegar a la solución, ¿no? Y es más divertido, claro, llegar rápidamente a tu pareja, pues, es fácil, ¿no? Pero cuando haya obstáculos por medio, ya es más complicado, ¿no? Bueno, espero que os esté gustando lo que es los vídeos y las prácticas de esto, ¿no? Son prácticas reales, como podéis ver, y aunque yo he participado en alguna forma en estos, si os vais a la... os voy a poner el link donde podéis ver la parte de proyectos, os animo a que vayáis a la web que os he indicado, a sandigoysanvicente.com barra lengua, ¿vale? EGBLengua, perdón, sandigoysanvicente.com barra gblengua, tenéis una serie de pestañas, no sé si la estáis viendo en este momento, yo sí, ¿vale? No sé si se podría compartir mi página o mi web con vosotros, pero, bueno, supongo que todos estáis con el navegador en una pestaña, podéis abrir esta página web, ¿no? Hay una segunda... hay una última pestaña en el menú de la izquierda que es sube tu proyecto en upload, que lo que hay es un formulario basado en Google Docs, ahora se llama Google Drive, es un formulario donde tiene una serie de campos obligatorios, como podéis verlo, también os voy a poner el link por si alguno no lo ha encontrado y facilitaros la búsqueda, ahí pongo el link, ¿vale? Sube tu proyecto. Como podéis ver, hay una serie de casillas donde se dice a qué clase perteneces, el nombre del juego, elige las categorías gramaticales sobre las que se va a trabajar, describe brevemente la dinámica del juego, esta es una fase muy importante de ella, ¿no? Es decir, queremos que el alumno describa el juego y esto es un apartado fundamental en el tema de gramática, tienen que acertar en la definición del juego, ¿vale? Así que aquí viene una parte muy importante del tema de gramática, qué material necesitan, ¿vale? Y cómo se consigue, fijaos en la pregunta, en la pregunta, tenía que haberlas numerado, las voy a numerar para que llamase lo he dicho a ellos, ¿vale? Cómo se consigue que el alumno aprenda el contenido y la asignatura que se pretende enseñar, es decir, cómo crees tú que estás consiguiendo que tus compañeros aprendan. Esa es buena, ¿eh? O sea, no solamente están pensando en el juego, sino que también les estoy obligando a que me digan cómo creen que aprenden sus compañeros mediante el juego que ellos mismos han elaborado. Si, no sé, se puede hacer algo más me lo decís, ¿eh? Pero ya lo que intento es meter todo ahí, ¿no? Y cuál es el sistema de puntuación lógica, es decir, utilizando matemáticas me tienen que decir qué operaciones se hacen. Algo sencillo, ¿eh? No hagamos algo complicado porque lo que no podemos hacer es estar haciendo juegos complejos. Ellos tienen tendencia a complicar mucho las cosas, ¿eh? Os lo aviso. Ellos hacen unas cosas increíbles, bestiales, y es lo que me estoy dando cuenta. Así que hay que meterles en la cabeza que todo tiene que ser sencillo, muy sencillo. Parece que cuando nos vamos complicando la vida, nos vamos haciendo mayores, ellos empiezan a complicársela aquí, ¿no? Se empiezan a hacer múltiples historias y les tengo que ir reconduciendo hacia el objetivo que es la sencillez y la simplicidad, ¿no? Vuelvo a mi diapositiva, voy por la número 38-39. Os remarco el tema del aprendizaje basado en lo visual, en el critical thinking. Utilizamos plataformas educativas como, por ejemplo, Odmodo para hacer algún tipo de test extra, estándar, donde yo les pongo una serie de preguntas para verificar, verificar que el juego está logrando su objetivo. Como podéis ver, estoy metiendo una enseñanza tradicional y absolutamente pasiva y que no me gusta nada, pero creo que debo hacerla, que es el tema de rellenar huequecitos con opciones correctas, ¿no? Como podéis ver, es una parte que tiene de Moodle, ¿no? Odmodo tiene una pequeña parte de Moodle. Si conocéis Moodle es muy interesante, pero requiere administración y yo prefiero este tipo de plataformas que también son más fáciles de administrar, ¿vale? Os la recomiendo si no la conocéis, ¿de acuerdo? La parte de Gamification, lo que hago es desarrollar mis propias insignias, mis propias placas, mis propios budgets y estas las diseño yo, pero las van a empezar a diseñar ellos también. Es decir, les voy a obligar ya en la siguiente fase, y va a ser una fase ya final, donde ellos van a hacer sus propias placas, ¿de acuerdo? Incluso las imprimiremos en una emprenda y os haremos unas chapas, ¿no? Esto le preguntáis a César, que es un crack haciendo chapas de estas, ¿no? Porque también diseña muy bien, ¿no? Así que la parte de chapas y de placas y de insignias y de budgets están también incluidas en el tema de la asignatura. El otro vídeo es el que os he enseñado, veis, tiene la diapositiva número 43, el otro vídeo es el que os he enseñado, el tema de la tilde de la crítica, así que me lo voy a saltar porque quiero meterme ya muy brevemente y rápidamente en el tema de la geografía económica. La parte de geografía económica es una asignatura compleja, es una asignatura que podría ser incluso aburrida. Estos ya son alumnos de cuarto de la ESO, son mayores, y tenía la posibilidad de ver cómo aprenden ellos una parte de geografía o de economía, ¿no? Esto era un reto, ¿no? Teníamos un reto, ¿no? Y lo que pensé es que como hay aplicaciones y juegos que se basan en la simulación y cada vez va a haber más, y además creo que el próximo año ya el juego este, que es el SimCity, va a estar renovado completamente, pues lo que hice fue simular construcción de ciudades. El resultado es espectacular, el primer año, este año todavía no lo he sacado porque va a ser la última parte, la última evaluación, va a ser sobre todo por la parte de marzo, abril, ahí será la parte donde vamos a poner de nuevo esto en práctica, os animo también a que lo sigáis, están todos los links al final de la presentación. Y lo que se basa este juego es en jugar, realmente simular escenarios, no dejar que el alumno simule el escenario y se ponga a jugar él solo, ¿no? Jamás, ¿no? No dejo que el albedrío funcione porque eso no supone aprendizaje. Lo que estamos hablando es que yo les propongo una serie de escenarios simulados donde ellos tienen que poner en marcha ciertos parámetros o ciertas características. Pues si quiero, por ejemplo, que ellos sean conscientes de cómo se gestionan los residuos, lo que hago es establecer un escenario apropiado para esa situación y ellos tienen ya que sacar sus conclusiones, elaborar sus datos y ya hacer la simulación sobre el juego. Así que lo que no dejo es que ellos vayan a su manera, a su bola, a su forma libre, ¿no? Yo les voy guiando por dónde tienen que ir. Así que jugar es la primera experiencia, investigar, desde luego, es decir, me negaba a que esto fuese únicamente tener una tableta entre manos y que ellos estuviesen construyendo ciudades, me negué absolutamente que fuese así. Por lo tanto, les enseñé y también junto con mis compañeros que trabajan muy bien este tipo de formas de trabajar, ¿no? Con programas ofimáticos, con hojas de cálculo. Realmente es increíble ver cómo la tarea de tus compañeros te allana mucho el camino. Porque, claro, que César, que José, que Fernando y que todos los del resto de profesores, ¿no? Estén enseñando a los alumnos hojas de cálculo, presentaciones, diseño con Jim. Es decir, esto parece muy fácil y parece que es obra mía, pero en absoluto, ¿eh? O sea, mis compañeros realmente tienen una parte importantísima en el tema de esto, porque los alumnos ya están alfabetizados digitalmente, entonces es muy fácil trabajar ya con ellos. Les enseñamos Prezi, les enseñamos, claro, realmente esta gente cuando deja al colegio, algunos nos han dicho que han dedicado, ¿eh? Se ponen a llorar una horita después de comer, lloran para sentirse mejor. No lo han reconocido, ¿no? Bien, ellos investigan y lo que hacen es sacar conclusiones, utilizan, miden los datos, cogen los datos numéricos y luego los meten en las columnas correspondientes y sacan las conclusiones, ¿vale? Esto está también explicado en la siguiente, ¿no? Y una de las partes importantes que queríamos hacer era difundirlo, es decir, utilizar las redes sociales para que todo esto fuese público y que la gente conociese, sus compañeros en todas las redes sociales donde ellos participan, pues que todos sus compañeros pudiesen participar de lo que iban investigando, ¿vale? Y les ha seguido la gente, han visto cómo han hecho las ciudades y ellos están muy orgullosos, están muy orgullosos de difundir su trabajo, ¿no? Como podéis imaginar. He puesto una serie de murales que están hechos en Prezi porque lo que quería era una herramienta muy abierta, muy imaginativa, donde ellos tuviesen libertad absoluta y creo que Prezi era una de las formas donde se puede poner toda esta creatividad del alumno y como podéis ver, pues tienen capturas de pantalla del juego, tienen gráficos, ¿no? Sobre todo hemos cuidado mucho el diseño, este es uno de los que más me gustaba, por eso lo he puesto, ¿no? Aunque realmente os animo a que entréis en la página y veáis el resto. Están algunos más trabajados que otros, pero como podéis ver, cuidamos mucho el tema de la imagen. Tanto César José, Fernando y yo somos muy críticos con el tema de ser pulcros en el tema gráfico. Nada de cosas que sean chavacanas, nada de malos resultados, queremos penejes transparentes, queremos colocación, elementos simétricos bien colocados, es decir, queremos visualmente orden, queremos visualmente orden. Y esto se nota mucho en el producto final, ¿eh? Y hay gente que es muy buena, ¿eh? Todas estas capacidades que tienen ellos para diseñar, algunos realmente ahí ya empiezan a despuntar, ¿no? Y es donde tú ves realmente, donde cada uno empieza a encontrar lo que se llama su elemento, ¿no? Es donde pueden ser realmente diseñadores gráficos en muy breve, ¿no? En muy breve. Realmente estas dos personas, como podéis ver, hicieron un trabajo fenomenal. El estudio científico de los ítems significa que cuando ellos están simulando, ellos tienen que ir tomando datos sobre el escenario a simular y tienen que ir tomando datos gráficos proporcionados por el propio juego, por la propia aplicación. Entonces, claro, esta parte de datos también es muy interesante y muy científica, porque no solamente es ver cómo crece una ciudad, sino investigar y analizar cómo está creciendo y las principales causas o consecuencias que intervienen en lo que tú estás haciendo en el juego, ¿no? Es decir, que si construyes mal la ciudad, tienes una serie de consecuencias que lo que hacen es bajar la población, ¿vale? Y eso lo miden. Lo miden, lo ponen en unas tablas y a lo largo del tiempo van viendo cómo una determinada acción ha devenido en una consecuencia buena o drástica, ¿no? A veces soy malo y les digo que lo hagan aposta para que las ciudades se despueblen, ¿no? Y entonces ahí, con contaminación a tope, y entonces la ciudad se queda absolutamente despoblada, ¿no? Y se ponen muy tristes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer otra cosa y así os animáis un poco, chicos. Bueno, el tema de las concejalías, ellos aprenden cómo... Realmente yo creo que cuando salen a la calle y se ponen a mirar la calle, la limpieza, el agua, cómo se distribuye la canalización del agua, cómo es la luz, ellos realmente me han dicho que salían a la calle y la ven con otros ojos. Es decir, que ya están preocupados y son como los alcaldes y como los concejales que están pensando cómo puedo mantener la ciudad más limpia, cómo puedo gestionar mejor la energía, cómo puedo optimizar el recurso de la luz o del agua o todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, que es curioso cómo ellos... Hay una parte de ciudadanía aquí muy importante, ¿no? Son los ciudadanos que están viendo qué es una ciudad realmente y lo complejo de llevar una ciudad adelante, ¿no? Y esto es lo que realmente más me ha gustado, ¿no? El feedback de ellos, ¿no? Llevo una hora de ponencia y ya voy a terminar porque me quedan muy pocas ya. Como podéis ver, aquí son capturas de pantalla donde ellos analizan lo que os decía, la publicación de los datos a través de publicaciones ofimáticas. Fijaos que en este gráfico, por ejemplo, hay un índice de contaminación del agua, perdón, y del aire también. Siento que no he prestado mucho a los comentarios, no sé si me queréis indicar algo, la verdad que me he enchufado yo solo y ahora me daréis vuestras opiniones y sobre todo María Jesús también, que supongo que andará por ahí, pues ya me podéis decir qué tal, si os ha parecido interesante, si os ha aprovechado el tema, ¿no? El tráfico, aquí, como podéis ver, la reflexión continua sobre lo que se simula, como podéis ver, estos son datos que están en el Prezi, yo no me estoy inventando nada, esto lo han hecho ellos. Esta primera parte, en esta primera edición del juego fue un poco más rápida, por lo tanto, no estaba demasiado interesado en las conclusiones científicas, sino en el tema de cómo iba desarrollando la experiencia y ya os aseguro que esta segunda versión este año va a ser mucho más completa que el año pasado. Y en definitiva, pues nada más, daros las gracias por haberme escuchado, yo creo que en el proyecto, sobre todo de sandiusavicente.com barra jevelengua, vais a ver cómo crece el proyecto de los propios alumnos y vais a ver qué son ellos los protagonistas. Y entonces, pues nada, pedidme lo que necesitéis, si queréis sugerir alguna idea, me la dais y si queréis preguntar alguna cosa. Yo creo que el aprendizaje cooperativo en línea, las redes de personaje son lo que debemos hacer, debemos motivar, ¿no? Pues muchísimas gracias, Carlos. Un placer. Yo todavía estoy con la boca abierta, no sé muy bien ni qué decir. Me ha pasado lo mismo que, bueno, pues en webinars anteriores que tuvimos a César y a José, que realmente yo no sé, vosotros me imagino que, bueno, ya sé que César y José no duermen, tú tampoco, entonces me imagino que vosotros tenéis una vida social, que es un trío, ¿no? Conjunto. Bueno, ahora en serio, de verdad, muchísimas gracias por la colaboración, muchísimas gracias por el webinar, porque a mí me ha parecido fantástico, impresionante. La verdad, es un placer y vamos a tener todo esto colgado después, a lo largo del fin de semana, colgaré todo el vídeo resumen, podcast, enlace a la grabación, para que todo el mundo que ha tenido la desgracia de perdérselo, pues pueda tener acceso otra vez. Y por mi parte, nada más, yo abrir el turno de preguntas, realmente creo que no se nos ha pasado ninguna pregunta hasta ahora, creo que eran todas aportaciones a lo interesante que ha estado todo. Y ahora sí, ya, si los asistentes os animáis a hacerle alguna pregunta o algún comentario a Carlos, pues bienvenidos. Mira, ya tienes la primera, Carlos, en el chat. Patrick te pregunta que cómo lo haces con los alumnos de integración, si tienes. Sí, sí, hay alumnos de integración. Y los alumnos de integración lo que son es que ya no son alumnos de integración, porque ya están integrados. Así que, como el aprendizaje basado en juegos es que es algo que nos hace una tabla rasa, pues realmente ellos están metidos en el juego. Y como están colaborando con el resto de sus compañeros, aprenden, aprenden, aprenden todos por igual. Y se equipara el conocimiento, es decir, que logras realmente niveles de aprendizaje muy, muy lineales. Así que es una experiencia maravillosa. Yo ahora os digo que si tenéis libertad, un poco de libertad en el centro y en vuestra aula y podéis poner esto en marcha, ahí tenéis mis ideas, la parte gramática, pero vamos, donde queráis. ¿Es buena la competitividad de niños de todas las edades o los más pequeños desde 6 años? Pregunta Alexandra. La competitividad tiene que ser siempre positiva. Yo siempre hago estímulos positivos. Digo que esa pregunta me decía interesante, la que dice Alexandra, porque lo que siempre hay que hacer es intentar el estímulo positivo. Y esto hay que dejarlo muy claro y hay que decirlo a ellos. No hay estímulos negativos, no hay piques, no hay roces, no hay nada. Todos están aprobados. Y además se lo digo, estáis aprobados. Ya está. Olvidaros de la nota, olvidaros de la nota. Centrémonos en aprender. Y estímulos positivos. Y yo el tema de la gamificación la dejaría un poco más adelante. Y si lo hacéis a niveles más infantiles y tal, o más pequeños, pues que sea algo que ellos lo tomen como un juego. Siempre, si veis alguna duda en que el alumno está empezando a interpretar cosas raras en el tema de la aprendizaje de juegos, parad el tema pensando y plantearlo de otra forma. Porque no se trata de que el alumno se vaya a casa enfadado. No, no. Eso es un principal problema que tiene esto. Carlos, ¿qué tal? Sí, Carlos. Costoso te refieres al esfuerzo de manejo del juego. He utilizado la versión de tablet y en último se utilizó la versión de PC, que también existía. Absolutamente es todo muy táctil, muy intuitivo. Realmente el alumno no... Los alumnos ya sabéis que las personas según crecen les va costando mucho hacerse con esto, pero estos se ponen enseguida a trabajar. No hay prácticamente... El tiempo dedicado al tema del aprendizaje y al tema de cómo se maneja esto es prácticamente cero. Así que la puesta en marcha es prácticamente inmediata en este tipo de juegos. WebQuest significados. Bueno, pues es una forma más de trabajar. Yo no voy a denigrar ni voy a... El tema de la WebQuest es... Prácticamente, particularmente a nosotros no nos gustan demasiado las WebQuest. Se inventaron en su momento. Tienen una utilidad bastante... No digo que estén ya desfasadas, sino que se pueden utilizar, pero como tiene esa parte de gamificación, pues también son interesantes. Es decir, pongamos en práctica y utilicemos todo lo que a nosotros nos gusta. ¿Por qué no? ¿Por qué no utilizar WebQuest gamificadas? Por supuesto, pongámoslas en marcha. El tema de la gincana. Yo os animo a que veáis, por ejemplo, el proyecto de gincana de César. La gincana que tiene también en el colegio, ¿no? La eco gincana, ¿no? San Diego San Vicente.com, yo eco gincana os la enseñó cuando le estuve hablando. Bueno, eso fue una experiencia alucinante, ¿no? Donde estaba un centro entero metido, ¿no? Hay otra serie de compañeros en otros colegios, en todos los foros, en todos los grupos de trabajo, en la Universidad Autónoma de Madrid o bien a través del CRIP, de las Acacias, de la Comunidad de Madrid, ¿no? Centros de innovación, a través de... También de Intef, ¿no? Con todas las personas que conocemos, ¿no? Ellos hacen en sus centros labores realmente encomiables con el tema de investigación y trabajan en grupo y esto, ¿eh? O sea, es realmente alucinante, ¿eh? Estoy de acuerdo con lo que dice Internet en el aula, que es fantástica la experiencia de César. César realmente es un... Es realmente un apoyo muy... Trabajamos muy a gusto todos, ¿eh? Y César es un aporte y un ánimo fundamental en la práctica de... Hay que decirlo así, ¿no? Todos somos importantes, yo también, por supuesto, pero trabajar con gente como César es también un gustazo, ¿no? Y José también el tema... El otro día puso un webinar sobre cómo hacer aplicaciones. Es una parte también... Ha tocado un punto muy importante, ¿eh? Así que hay que seguir a esta gente, ¿no? Y Fernando también está trabajando, le gusta mucho el software libre y realmente está metido muy directamente en el tema del software libre y ya veréis cómo en los próximos años el software libre va a tener que decir mucho más de lo que dice ahora, ¿eh? Así que el equipo es... Es un dream team realmente muy potente, ¿eh? Os animo a que nos sigáis. No sabéis la suerte que tenéis. No sabéis la suerte que tenéis. Mira, tienes otra pregunta de Valeria. Valeria te pregunta que... ¿Dónde implementas en el centro? ¿Dónde implementas esas actividades? ¿Otras áreas integran las tecnologías? Bueno, ya te contesto yo, Valeria, que sí. Y el contexto de aplicación, ¿cómo es? Y luego Patri te pregunta ¿Cómo lograste el cambio en los padres y madres para trabajar de esta forma con ellos? Es una buena pregunta, Patri. Realmente lo que tenemos que tener claro es que los padres y las madres lo que les interesa, primero, es que sus hijos aprueben. Y a mí eso no me parece bien. Yo creo que lo preguntante es que sus hijos aprendan, no que aprueben. Yo sé y me consta que ellos hablan en su casa de estas cosas. No tengo un feedback de los padres. Debería ser una pata en el proyecto. Pero si metemos a los padres directamente en el proyecto, corro el riesgo de que me esté distraído con dar información y feedback. El feedback de los padres está a través de las tutorías y está a través de la fiesta de fin de curso y es donde es el mejor feedback. Donde se te acerca el padre y te dice bueno, bueno, bueno. ¿Cómo? Antes no sabía los sustantivos y ahora fíjese que sabe. Es increíble, ¿no? Ese es el feedback que yo quiero de los padres. Sin embargo, no hay que preocuparse tanto por los padres y las madres porque lo que estoy haciendo es dar cosas que dice la ley. Entonces, no hay... Los padres... El mejor feedback que tiene que llegar es de ser sus hijos. ¿Llegan sus hijos a casa contentos? Yo no mando deberes, ¿eh? No mando ni un solo deber para casa. Se hace todo en el aula. Alguna tarea sí, algún trabajo cooperativo en segundo, desde luego. Pero esto se saca en todas las horas que tenemos de lengua y literatura en la clase. Me refiero a lengua, ¿eh? Así que... Los padres, hay que explicarles... Al principio de la reunión, al principio de curso se les explica también. Yo intento pasarme junto con los tutores para explicarles cómo trabajamos, ¿de acuerdo? Así que ellos se van enterando por sus alumnos y eso es mejor. Es lo mejor, que se enteren por sus alumnos. Si ahí es donde está la versión objetiva, ¿no? Porque si hablas tú con ellos, les puedes ir indicando, oye, ¿qué te parece? Qué bien, ¿no? No, no. Aquí los clientes son los que hablan, ¿eh? Me gusta mucho esa visión de los clientes. Me parece que es la adecuada. Deberíamos cambiar esa mentalidad a los clientes. Eso es. Mira, tienes otra pregunta de Antonio. ¿Hay problemas para cumplir el currículo oficial por el tiempo, se refiere? Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener claras es que trabajamos bien en el aula, los profesores. Tenemos que animarnos un poco, ¿no? Yo, en el último seminario que estamos haciendo sobre inteligencias múltiples con Montserrat del Pozo, no sé si la conocéis, una de las ideas que ella decía, y estoy de acuerdo con ella, y además aprovecho para mandarles un saludo por si acaso viesen este webinar. Estamos encantados de colaborar y de participar y de saber de ellas, del equipo de Montserrat del Pozo, del Colegio Montserrat de Barcelona. Es impresionante y es una maravilla y son un encanto. Es que da gusto trabajar con esas personas, ¿no? Y una cosa que decía es precisamente esto, ¿no? La premura que tenemos para rellenar el currículum. Y yo creo que como yo, por ejemplo, tengo dos años los mismos alumnos en primero y en segundo, creo que da tiempo para desarrollar un temario suficiente en esos dos años. Si te dejas algo o lo tratas mínimo, en una forma mínima, creo que tienes suficiente tiempo el año siguiente. Si tu problema es que solamente das un año a una clase, entonces tienes que andar más con ojo en este tipo de cosas. Pero bueno, en definitiva siempre de... Esto es el cabello de batalla de los profesores, ¿no? El tiempo y el currículum. Y no hay nada nuevo. Entonces, lo que sí pasa es que lo que hay que hacer es dinamizar mucho estas cosas y que sean muy efectivas, ¿eh? O sea, aquí tienes que hacer una labor de coaching para que los alumnos estén muy enchufados en hacer las cosas, ¿eh? Así os aviso ahí, vamos. La mesa del profesor yo no la veo, ¿eh? No veo la mesa del profesor. Ni el asiento del profesor tampoco lo he visto. Últimamente me he comprado un poco ahí de friegas porque te empieza a oler la espalda. Estás todo el día de pie, ¿eh? Os lo digo en serio. Hay que estar de pie, ¿eh? Dando a los alumnos ahí, ¿eh? Vamos a ver, los alumnos están enchufados en las asignaturas porque vosotros estáis enchufados. Sí, sí, claro, claro. Estamos enchufados. Sí, sí, se nota, ¿eh? Vamos a clase, vamos con unas ganas y una alegría que no. Hasta merece la pena ser el profesor. Y la energía que te dura hasta las nueve menos cuarto de la noche. Desde luego que merece la pena. Complementos vitalínicos, sí. Decía que Antonio dice que yo tampoco veo la mesa del profesor. Yo, Carlos. Vale, dice yo tampoco veo la mesa del profe y voy corriendo de un lugar a otro en el aula, ¿no? Eso es bueno, Antonio. Yo creo que eso es bueno, ¿eh? Esto de estar sentado en el aula, ahí, a que el alumno te contemple cómo envejeces y te salen canas, ¿eh? No, me niego, ¿eh? Además os digo sinceramente que desaparecen las arrugas, ¿eh? Rejuveneces. Bueno, las profesoras de primaria que decir, ¿no? Bueno, no paran. No paran, ¿no? Y las de infantil tampoco paran. Bueno, realmente para eso nos pagan, ¿no? Para estar todo el día ahí, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos, de verdad. Ha sido un placer. Gracias a todos. Yo no sé si queréis hacerle alguna otra pregunta, Carlos, o si queréis que vayamos cerrando y que le dejemos ir a cenar y que nos vayamos todos a cenar. Gracias, César. Gracias, José. Y ahora ya empiezan también las fiestas de esas cenas. Sí, ahora vamos a hacer un relax. Gracias a todos, de verdad, por asistir. A ti, Carlos, de verdad, un placer. Muchísimas gracias. Te lo agradezco de corazón porque además ha sido impresionante la energía y el dinamismo. Y nada, aquí estaremos. Este es el último webinar del año. Porque estoy pisando de nuevo. Así que también aprovecho para... Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, si os parece, y vamos cerrando. Es el último webinar del año. Así que también aprovecho ya para felicitar las fiestas a todos. Que tengáis un estupendo fin de año y un estupendo comienzo de 2013. Y seguiremos viéndonos en la red y donde queráis. Feliz Navidad a todos, ¿eh? Gracias a todos por venir. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta el año que viene.